Jalisco es uno de los estados donde se presentan mayor número de muertes ocasionados por accidentes con camiones de doble semirremolque. Ahora los transportistas exigen al gobierno que se prohíba el uso de estos colosos de hierro. Desde hace 10 años la CONATRAM ha venido luchando porque se suspende el uso de tractocamiones de carga con doble semirremolque a través de diversos comunicados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía, a la Cámara de Diputados y directamente al señor Presidente de la República sin que a la fecha se tenga una respuesta. Ante esta situación la posición de CONATRAM es muy clara, le estamos pidiendo a nuestras autoridades que suspenda inmediatamente y de manera definitiva el uso del doble semirremolque en las carreteras de nuestro país con el fin de disminuir de manera sustancial el número de accidentes viales. No es posible defender la competitividad del sector transporte sustentada en poner el riesgo de la vida de los ciudadanos que transitan por las carreteras de nuestro país. La omisión de las autoridades para atender el tema podría terminar en una serie de bloqueos en los caminos estatales y federales hasta que se tome cartas en el asunto. Para dimensionar el problema, se estima que en los últimos años el número de usuarios en las carreteras en México ha crecido en un 600%, lo que implica una serie de posibles accidentes para quienes transitan debido también a los problemas del camino y las negligencias de muchos choferes de carga pesada.